hola hola cómo están cómo andan espero que estén bien espero que estén disfrutando de vuestro día en casita recordar en la house nada simplemente quería avisaros que este vídeo va a ser diferente a lo que se nos ha costumbrado en el canal vale va a ser un vídeo rápido un vídeo random simplemente avisando de esto vale si queréis saber más del tema simplemente investigar vale ir a la página bueno a la página no al buscador de youtube y escribir lo que ya veréis a continuación vale así que nada solamente quiero avisaros eso que bueno cuando hice este vídeo había alguien más en mi casa vale estaba haciendo bueno estaba armando unas cosas en el otro piso entonces por eso a veces suenan golpes y cosas pero nada simplemente quiero avisaros eso y dentro vídeo bueno chicos total que yo ando aquí en el feed de suscripciones vale que ya tengo aquí la de suscripciones y las los vídeos que son largos de huevo como 20 minutos los mando a el ver más tarde vale y andaba mirando vídeos de hace varios días vale incluso este que no lo había visto y vi esto me causó curiosidad porque en el avance es que no sé si puedo mostrar esto mira mira qué cojones es eso o sea tú te puedes creer que tenga más dislikes que likes mira 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 794 no me gusta y lo abro vale dije debe salir algún bug que me aparece en la feed de suscripciones y ya pero pues no pausate 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 que no quiero mostrar eso en youtube no 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 amigo 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 parate parate boludo vale vale no 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 parado vale paro Sí El canal Que está dando revuelo ahorita Se llama Gunda Tiene 700 mil suscriptores Tiene 800 dislikes Y 500 dislikes ¿Qué pasa? Que bueno aquí veis mi comentario Número uno ¿Cuándo me suscribí? Y dos ¿Qué coño es el video? Es que ir Voy a dejar el link del canal En la descripción Y quiero que vayáis Y miréis el video vosotros mismos No lo voy a mostrar Porque de pronto me tiran el canal ¿Vale? Pero ¿En qué momento me suscribí a este canal? Es que yo creo que las 700 mil personas Que están aquí No saben que están suscritas a este canal Y lo raro Es que este canal ¿Vale? No sé si podéis observar aquí A ver si carga Porque tengo la internet más malo Del universo 700 mil suscriptores Y tiene dos videos Este lo vi Este lo vi ¿Vale? Y no es por joder Pero Se me cayó La caca al sur Es una Es Es No sé Yo creo que este canal Se convierte en un crepepasta Fácil Lo raro Que aparezco suscrito ¿Cuándo coño Me suscribí a esto? Y ya Fuera de broma Y fuera de seguir tendencias Eh ¿Esto qué es? ¿Este canal qué es? Fuera de broma ¿Quién es el creador de este canal? Número uno Segundo Estos videos Pues bueno Es el típico que quiere visitas Y ya está ¿Sabes? Que hace un video raro De cojones Y mete ahí un secretico Y ya está Pero lo raro Es que ¿Por qué aparezco suscrito? ¿Por qué? Es que no No, no, no No quiero Y veréis Mañana voy a aparecer suscrito otra vez Ya por Morgudi Pero nada Solo tiene dos Dos videos Tiene dos videos Y ya No tiene más No tiene más Acerca de Mira, mira, mira Ubicación México Eso no lo había visto yo Ubicación México Y descripción Esto es lo mismo que está en el video Creo que sí A ver Lo voy a copiar ¿Vale? Y voy a mirar en el traductor A ver qué idioma es Porque Sí, sí Es lo mismo Es lo mismo No tengo idea De qué es esto Así que Nada, les voy a dejar el canal De este Este canal en la descripción Y míralo Porque esto es rarísimo Y creo que están hablando de él No sé A ver A ver Gunda 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 ¿De qué fue el canal antes? Mira, mira El diseño canal de YouTube Al cual apareces suscrito Sin darte cuenta Eso Así que nada Ir a la descripción Que ahí está el canal Y revisar esto Que esto Te evita el telón, eh Te evita el telón Así que nada Si aparecéis suscritos Ya suscribiros ¿Vale? Literal Os digo Es un rayamente Este canal Así que nada Solo quería hacer Gracias hoy Nos vemos En el próximo video Ojalá Haga un nuevo video IRL ¿Vale? Es posible Pero nada Así que nada No os quedáis de miedo Por este canal Chicos No No os hagáis Ya para finalizar Este misterio Misterioso Misteritivo Fui al traductor ¿Ok? Y le di en Detectar idioma ¿Ok? Le di en detectar idioma Y pasé Lo que viene siendo Ahí está Lo que copiamos ¿Vale? Y lo detecta como Servio ¿Ok? Lo detecta como servio Y ahora yo voy aquí Busco el servio ¿Vale? Quito esto Para que no No se vuelva A poner ¿Vale? Y Mirar Me lo traduce Exacta Exactamente igual ¿Vale? Esto me lo traduce Exactamente igual ¿Por qué? No tengo Ni la menor idea Voy a copiar Esto aquí Ahí estamos Y voy a copiar Esto Copiado Ahora Si yo lo pongo Esto aquí en servio Lo pongo en español ¿Qué aparece? Sale lo mismo O sea Es un callejón Sin salida No voy a investigar Más de esto Es porque me da Me da mello Así que nada Lo detecto como servio Es servio ¿Vale? Es servio totalmente Pero No sé qué dice ¿Vale? Así que nada Adiós Bueno Esto parece Polaco Ruso Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Que espero que sea El cumpleaños Bueno Cumpleaños no El Ay Dios Ay Dios El ¿Qué? El feliz cumpleaños De los 500 suscriptores De mi canal ¿Vale? ¿Veis? Estamos A punto A punto De llegar Pero a punto ¿Eh? A punto A puntísimo Apo A punto A point A crecí A punt A A A A ¡Suscríbete al canal!